¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nunca creí que iba a vivir esta experiencia y menos que iba a ser uno de los primeros en probarla. La verdad es que ha merecido la pena y estoy deseando volver a usarla. Ha sido increíble. Pensaba que me iba a dar miedo, pero para nada. He podido viajar hasta París. ¡Me ha encantado! Para la siguiente noticia nos vamos hasta Soto del Real, donde los vecinos han tenido unos momentos de angustia pensando que estaban en medio un atraco. Conectamos con nuestro compañero Marco para que nos dé más información. Hola Ana, aquí estamos con Mateo y Gilda en Soto del Real porque en el banco de Soto surgió un atraco. Llamaron a la policía, pero resulta que cuando les iban a detener era un rodaje de película. Gilda, ¿qué te pareció a ti esta situación? Ahora lo contamos y nos parece gracioso, pero en ese momento lo vivimos con mucha angustia, ya que pensábamos que estamos en medio de un atraco y que nuestras vidas podían correr peligro. ¿Y tu mujer? Al principio teníamos mucho miedo, pero conocíamos a los actores de la película y pensábamos un día genial. Muchas gracias Marco. La siguiente noticia nos lleva hasta la sierra de Guadarrama, donde se perdió un montañista y al fin no lo he encontrado. Conectamos con Óscar para que nos informe mejor de la situación. Hola Matías, el martes pasado desapareció la sierra Izan, un joven que salió de su casa para dar un paseo. Se perdió en lo alto de la montaña, no tenía móvil, por lo que tuvo que pasar una semana intentando sobrevivir con lo que encontraba. Finalmente una chica pasó por la zona y le vio y llevaba a los bomberos. ¿Cómo lo vivisteis? La verdad es que la vi muy mal, pero busqué un refugio, una cueva para refugiarme ahí. Luego decidí esperar ahí hasta que alguien me encontrara. Yo iba con mi perro Rocky paseando. De repente ladró hacia una cueva. Yo pensé que era un animal, pero cuando me asomé vi a Izan. Yo me quedé sorprendida porque había una foto en las noticias. Yo me quedé feliz por poder ayudarme. Esto ha sido todo por hoy. Les dejamos con Matías. La siguiente noticia nos lleva hasta San Agustín, donde las llamas acabaron con la casa de dos vecinos. Conectamos con Alfredo para que nos enfure mucho mejor la situación. En las 7 de la tarde hubo un infierno en la casa de Javier y Francisco. Por suerte no hubo ninguna víctima. Aquí tenemos a Javier y a Francisco que nos contarán más de lo supervió. Fue un poco raro, la verdad. Una señora se dejó la barbacoa encendida en el corriente y las llamas pasaron a nuestra casa. Yo intenté, nos asustamos mucho, pero me acordé que tenía un instinto en la pared del salón y fui corriendo a por él. Me rompí la pierna, pero lo bueno es que no hubo que lamentar víctimas. Muchas gracias compañeros. Hasta aquí te diré hoy. Nos vemos mañana a la misma hora que siempre, es decir a las tres.